En este momento pueden ver ustedes lo que se ha traído de ropa y de despensa para ayudar a nuestros hermanos que preside el hermano Faustino allá en el Ajusco y que ayuda a distintas comunidades y también a un asilo de ancianos. Gracias a todos por su ayuda y Padre Faustino, ya podemos decir que, hermano Faustino, esto ya está en tus manos para que puedas distribuirlo. Muchas gracias. A nombre de nuestra Fundación Inmaculada les damos las gracias aquí a la Parroquia de San Cosme y a todos aquellos que nos apoyan. Nos pueden ayudar con despensa, ropa, muebles, juguetes, todo lo que a ustedes les sirva, a nosotros nos sirve mucho. Que Dios los bendiga. Y recuerden que si alguna persona desea ayudar directamente a esta fundación, pueden, sobre todo con muebles, enviarlos directamente al hermano Faustino, que en este momento les dará a través de este video el número de contacto. Muchísimas gracias a todos por su generosidad.